Gracias, señora presidenta. Señor presidente, hoy de nuevo le hemos visto hablar del único tema del que usted habla. ¿Es el paro? No. ¿Es la corrupción? No. ¿Es la pobreza? No. Es el monotema del 9N. ¿Usted se da cuenta que lleva más de un año de presidente y no le hemos escuchado hablar de otra cosa que no sea esto? ¿Usted se da cuenta que va a dejar de ser presidente y no ha hablado de otra cosa? Se le va a pasar el mandato y no ha hablado usted de otra cosa que no es el 9N. No ha hablado usted de otros juicios de corrupción. No, no. Habla de este. Y le digo más. Les veo mucho más valientes, hablando en el Parlamento, que lo que hacen luego sus compañeros delante del juez. Porque aquí sacan muchas veces pecho diciendo que desobedecieron porque el Tribunal Constitucional no es competente. Y luego delante del juez, bueno, yo no lo sabía, fueron los voluntarios, la orden no me llegó correctamente. Hombre, también tengan ustedes un poco de respeto incluso para la gente que fue voluntaria organizado por ustedes. ¿O es que el 9N lo pagaron los voluntarios? Porque yo creo que lo pagamos siete millones y medio de catalanes. Estuviéramos de acuerdo o no. Y ustedes hablan mucho de la judicialización de la política. Y tiene razón. Yo creo que cuando ustedes acuden en masa a presentar recursos de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, supongo que también eso será judicializar la política. O solo es cuando lo hacen otros. Y usted habla de judicialización de la política, pero a mí me preocupa casi más la politización de la justicia. Ustedes han estado muy cómodos, toda la democracia eligiendo los jueces. Y ahora les organizan manifestaciones en la puerta para intentar presionarles. Ustedes en el Tribunal Constitucional se han pasado toda la democracia eligiendo jueces. ¿Y sabe por qué ya no los eligen más? No porque no quieran, sino porque no pueden, porque están en el grupo mixto y ya no tienen capacidad de decidir a los jueces. Ustedes critican mucho al PP y al PSOE, pero han hecho lo mismo. Tapan los casos de corrupción, llenan a las administraciones de enchufados de su partido, eligen a los jueces, pasan olímpicamente de los problemas de los catalanes y del resto de españoles. Eso es lo que han hecho ustedes en 35 años. Hacen lo mismo, por tanto, no hagan discursos que parecen diferentes. Y, por último, respecto a la democracia. No hay democracia donde los políticos tengan el privilegio de saltarse las leyes democráticas y la justicia. No existe. No sé en qué tipo de país antidemocrático se inspiran ustedes, pero no existe democracia donde ustedes pueden hacer lo que quieran. Y le digo más. Ustedes llevan años estirando el chicle, pero no les va a durar toda la vida. Y Cataluña va a volver a ser noticia. Pero no porque ustedes se quieran saltar las leyes o porque quieren declarar la independencia. Vamos a volver a ser noticia por la innovación de nuestras empresas, por las oportunidades de esta tierra, por la solidaridad de la gente o por nuestro patrimonio histórico y cultural. Nosotros, en Cataluña, vamos a volver a ser admirados en el resto del mundo. Y la gente va a volver a mirar a Cataluña no con preocupación que hace ahora cuando los ven a ustedes gobernar, sino con admiración, como siempre debería haber hecho ustedes. Le digo, se les va a acabar el periodo. Llegamos a un fin de ciclo. Estos son los últimos fuegos artificiales. Pero espero que en el año 2017 usted convoque elecciones para que vuelva a haber un Gobierno en Cataluña, que piensen los catalanes, que piensen levantar Cataluña y no separarnos del resto de España y de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, señora Arrimada.